Telemedellín y UNE transmitirán esta noche partido de fútbol en alta definición por primera vez en el país. Por primera vez el fútbol profesional colombiano será transmitido en alta definición. Todos los equipos de Telemedellín están dispuestos para que UNE televise el partido en pocos minutos y también Telemedellín a partir de las 11 de la noche tendrá la señal en directo. Alta definición con todos los equipos, con la nueva móvil del canal Telemedellín, canal de todos los ciudadanos de Medellín y un canal que promete bastante y que hoy les llevará todas las emociones en una cosa muy novedosa. Alta definición, High Definition como se llama. Será el primer partido que se transmita en alta definición en Colombia y Telemedellín hará parte de ese acontecimiento con su unidad móvil y microondas que en convenio con la red de comunicaciones UNE llevarán todos los detalles del juego entre Nacional y Universitario esta noche. Es una señal con mucha mayor nitidez y claridad de la imagen, mucho más detalle. Es una señal con una calidad seis veces mayor a la señal que estamos acostumbrados a ver de televisión estándar. Y es que el asunto cambia tanto que incluso no es solo cómo se ve en el televisor. Por ejemplo, el manejo de los encuadres cambia. Todo para que el televidente no se pierda nada y tenga la imagen de mejor calidad. La transmisión tiene ciertas complejidades frente a una producción en televisión estándar. Básicamente es el tema de los encuadres. Los encuadres de cámara ya son encuadres que son en un formato 16-9. El partido se podrá disfrutar a través del canal 91 del servicio IPTV en alta definición de UNE, empresa que también en alianza con Telemedellín realizó la primera prueba con esa tecnología, la inauguración del alumbrado navideño. Producimos en alta definición, mandamos una señal de alta definición del estadio hasta donde están las instalaciones de UNE, y en UNE ya esa señal la incorpora a su sistema de IPTV en alta definición y le llega al usuario en alta definición. Con esta producción nuestro canal hace historia siendo partícipe de la primera transmisión en alta definición que se haya realizado en Colombia. Y desde ya piensa en construir toda una parrilla de programación con esa tecnología que usted conoce desde ahora y en un futuro como HDI. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial, transmisión histórica que hace la Red Nacional de Canales UNE para todo el país, porque es la primera vez en la historia de la televisión colombiana que se realiza una emisión en full HD, es decir, en full alta definición. Es un orgullo para nosotros estar en esta transmisión que organizamos a partir de esta hora aquí en el estadio Atanasio Girardot, en lo que es la presentación oficial del cuadro atlético nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.